Bien, entonces, como les dije, la idea de hoy va a ser hablar un poco acerca de estrategias para mejorar el control postural en niños con síndrome de Down que han alcanzado la marcha independiente. Bien, vamos a iniciar entonces. Los objetivos de esta charla son primero conocer algunos conceptos que son claves, ya que nos van a permitir luego comprender de mejor manera todo lo que vamos a hablar y cómo también ver cómo va a funcionar todo a la hora de tratar de aplicarlo a algunas actividades y ejercicios. Ya, vamos a tratar de comprender cómo influyen los sentidos, nuestros sentidos del cuerpo en el control postural. Ya, hay cuatro al menos que son bien claves aquí y que van a ser importantes. Vamos a identificar qué estrategias tienen los niños, ya, y en general todas las personas para mantener el equilibrio. Hay ciertas reacciones que se aprenden antes del año generalmente y otras que se alcanzan o se desarrollan cuando el niño ya ha adoptado la posición bípeda, ya, cuando logra ponerse de pie y que se van a mantener durante toda la vida, ya. Así que por eso también las vamos a identificar más que nada para que puedan tenerlas presentes y saber qué, por qué el niño se mueve de esta forma cuando está partiendo el equilibrio, por qué apoya su mano, cierto, por qué mueve un poco su tronco para equilibrarse, etc. Y al final vamos a describir las actividades para mejorar el equilibrio tanto estático como dinámico. Ya, esos dos conceptos los vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, partamos con algunos conceptos. Hay aquí varias cositas que son importantes tener en cuenta y que después van a salir estos temas más adelante, así que es importante un poco tenerlos presentes, ya. Nuestro cuerpo en sí, cada segmento de nuestro cuerpo aporta un peso corporal, ya. Mi brazo tiene cierta cantidad de peso, mi cabeza tiene cierta cantidad de peso, mi pierna tiene cierta cantidad de peso. Pero, en cierta forma, hay un punto imaginario que nosotros llamamos centro de masa o centro de gravedad. Por ahí hay una diferencia desde el punto de vista físico, pero generalmente se les tiende a llamar como igual. Y, en sí, este centro de masa es un punto promedio que reúne finalmente todo el peso del cuerpo. Ya decimos como que a nivel de tal parte del cuerpo se suman o confluyen todo el peso del cuerpo y se proyecta luego hacia el suelo, ya. A esto es lo que conocemos como centro de gravedad, el punto promedio de la posición de todas las partes de un sistema, en este caso de nuestro cuerpo. En una persona generalmente, ya en una persona adulta, se dice que está a nivel de la pelvis, ya del sector de la segunda vértebra sacra generalmente se dice. Pero, en general, este centro de gravedad, que aquí en este dibujo está representado por este puntito, varía o depende un poco de qué postura estamos tomando nosotros. Si nosotros estamos de pie, lo normal va a ser que esté ubicado en esa altura, como a nivel de la pelvis. Si yo, por ejemplo, empiezo a elevar mis brazos, ese centro de gravedad entonces asciende, porque estoy llevando más peso hacia la parte superior de mi cuerpo. Y si me agacho, como en la imagen que se ve acá, estoy llevando todo el peso más hacia el suelo. Entonces, también ese centro de gravedad se acerca más hacia el suelo. Ahora, este concepto de centro de gravedad va acompañado de otro que es bastante importante y que vamos a usar mucho, que es la base de sustentación. ¿A qué nos referimos con base de sustentación? Se refiere a la superficie que hay entre los puntos de apoyo. Si yo, por ejemplo, estoy de pie, mis puntos de apoyo son mis pies. ¿Ya? Los pies, entonces, constituyen el punto en donde yo me estoy apoyando, donde yo me estoy afirmando en el suelo. Pero, ese es el punto de apoyo y la base de sustentación es todo este espacio que está entre el pie derecho y el pie izquierdo. ¿Ya? Si yo separo un pie, como se ve en esta imagen, entonces mi base de sustentación también aumenta. ¿Ya? Si yo junto los pies, mi base de sustentación disminuye. Ahora, ¿cuál es la importancia de la sustentación? Bueno, es que nuestro centro de gravedad necesita una base donde proyectarse. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una base más amplia, ¿ya? Una superficie, una base de sustentación más amplia, el centro de gravedad tiene libertad para moverse desde aquí, desde el pie derecho, hasta el pie izquierdo, ¿cierto? Y todo el espacio que hay entre esos dos pies. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, cierro o junto un poco más los pies, entonces el espacio donde puede proyectarse ese centro de gravedad es más pequeño. Y eso hace que requieran más ajustes posturales. Es decir, va a haber una exigencia postural mayor. Vamos a necesitar equilibrarnos de mayor manera. Es por eso que muchas veces vemos y podemos apreciar en nuestros niños que cuando empiezan a caminar, caminan con sus piernecitas muy separadas. ¿Ya? Es por eso, porque necesitan ampliar su base para que su centro de gravedad, todo el peso de su cuerpo, se proyecte hacia una superficie mayor y de esa forma equilibrarse de mejor manera. Cuando nosotros les pedimos que esa base disminuya, entonces empieza a aumentar los desequilibrios, las desestabilizaciones y empieza la pérdida del equilibrio. Y esta imagen de acá representa un poco eso. Esta. ¿Ya? Tenemos a una persona que está de pie y un punto que está cercano a su pelvis. ¿Ya? Y hay una línea hacia abajo que es una proyección, que es precisamente la proyección del centro de gravedad. ¿Ya? Y que cabe dentro de la superficie que está en sus pies. ¿Ya? Si esta persona se mueve, va a cambiar también dónde va a estar ubicado ese centro de gravedad. Ahora, ¿qué otro concepto es importante? Ajustes posturales. ¿Ya? ¿Qué son los ajustes posturales? Son una serie de reacciones con nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad, alguna función, estamos generalmente concentrados y enfocados. Por ejemplo, no sé, voy a estar barriendo. ¿Ya? Yo estoy concentrado en cómo muevo la escoba, limpiar el suelo. Pero mi cuerpo, mi cuerpo necesita equilibrarse de mejor forma sin que yo esté pendiente de cómo se equilibra. ¿Ya? Y ahí es donde van surgiendo los ajustes posturales que son de una manera inconsciente de mantenerse equilibrado. Ya, yo no estoy preocupado de cómo me mantengo equilibrado, sino que mi cuerpo empieza a reaccionar. Por eso es que son reacciones corporales para mantenerle el equilibrio ante una desestabilización. Es decir, ante cuando yo me estoy desequilibrando o, en general, cuando yo estoy moviendo. ¿Ya? ¿Qué otros conceptos claves tenemos? Control postural, que es el tema que nos convocaba hoy, ¿cierto? Dice que el control postural es la capacidad de controlar la posición del cuerpo. ¿Ya? Cómo mi cuerpo se va a mantener estable, controlado, para fines de, precisamente, estar bien estable mientras yo hago otras cosas. Y de cómo me voy a orientar en el espacio. ¿Ya? Y dentro del control postural encontramos dos. El estático, que se refiere a esta capacidad de mantener el cuerpo estable, cuando yo estoy en una determinada posición. Es decir, por ejemplo, yo estoy quieto de pie. ¿Ya? Y ahí, mi cuerpo, entonces, empieza el control postural estático. Porque si yo estoy de pie, pero elevo un brazo, yo sigo manteniendo en el mismo lugar, pero esta elevación del brazo hace que cambie un poco el centro de gravedad y que se necesiten ciertos ajustes posturales. Entonces, cuando yo empiezo a caminar, cuando empiezo a moverme, cuando me empiezo a desplazar para llegar de un lugar a otro, entonces interviene lo que es el control postural dinámico. ¿Ya? Que es el equilibrio que se mantiene mientras se realizan los desplazamientos, como les iba diciendo. ¿Ya? Entonces, cuando yo me estoy moviendo de un lugar a otro, actúa el control postural dinámico. Ya esta serie de reacciones, de ajustes posturales que son necesarias para mantener estable el cuerpo mientras estamos desplazándonos de un lugar a otro. Estas imágenes pueden ser un poquito difíciles de entender, pero ¿qué es lo que quiero que notemos? Dos cosas. Cuando una persona va caminando, si ustedes se fijan en esta línea, representa un poco el centro de gravedad de la persona, del que le estaba hablando anteriormente. Que generalmente dijimos que estaba ubicado a la altura de la pelvis. ¿Ya? Cuando la persona camina, hay una fase en la que va con un pie arriba, otra fase en la que apoya los dos, ¿cierto? Y eso hace que el centro de gravedad muchas veces vaya subiendo, luego descendiendo, ¿ya? Y así se va a ir moviendo. No solamente hacia arriba y hacia abajo, sino también hacia adelante, porque como voy caminando, el centro de gravedad también me acompaña y va también conmigo. ¿Ya? Y también hacia los lados, que es un poco lo que muestra esta otra imagen. ¿Ya? Y vemos que, por ejemplo, si el centro de gravedad está ubicado en esta zona, ¿ya? En la mitad de la pelvis, cuando yo tengo los dos pies apoyados, cuando elevo una pierna para caminar, esa proyección del centro de gravedad pasa entonces solamente por una pierna, ¿ya? Y cae abajo en la base de sustentación o la superficie que determina nuestro pie. ¿Ya? Y por eso tengo acá abajo la imagen de lo que está negrito, es qué parte del pie es la que tiende a apoyarse. ¿Ya? Ahora, esto cambia un poco dependiendo la forma del pie. ¿Ya? De acuerdo a los arcos del pie. En un niño que generalmente tiene un grado de hipotonía, vamos a tener generalmente un pie plano, ya un pie un poco más pronado, que apoya toda la planta del pie. Porque en una persona sin este grado de hipotonía, probablemente vamos a tener un arco más formado, un pie que se nota con una cierta cavidad que tiene una curva abajo en la planta, ¿cierto? Entonces, este centro de gravedad va variando y va muchas veces quedando en espacios muy reducidos. ¿Ya? Cuando nosotros vamos caminando y levantamos una pierna, tiende a quedar solamente el centro de gravedad en un solo pie. ¿Ya? Tiende a caer en un solo pie. Entonces, es un área muy pequeña y que exige muchas reacciones posturales para poder mantenerse estable. ¿Ya? Y eso tiene ciertas implicancias que vamos a ir comentando más tardíamente. ¿Ya? Ahora, siguiendo con esta idea del centro de gravedad, muchos podremos pensar que es algo estático, que es algo que no se mueve. ¿Ya? Y que en realidad no es así. Hay una autora que es Bettina Paet y que habla de que la postura es movimiento, aunque no lo dice. La postura es movimiento en su mínima amplitud. ¿Y a qué nos referimos con eso? Cuando yo tiendo a pensar que mi centro de gravedad está quieto, está estable, lo asocio a que yo estoy también quieto, que no me estoy moviendo. ¿Ya? Que estoy detenido, que no estoy haciendo alguna otra actividad. Entonces, supongo y digo, mi centro de gravedad no debería estarse moviendo. ¿Ya? Y de hecho, hay estudios que un poco corroboran esto que dice esta autora, y que a través de ciertas tecnologías que miden cómo se mueve este centro de gravedad, si nosotros vemos aquí una persona que está de pie en una plataforma, que es un posturógrafo, posturógrafo, ¿Ya? Esto lo que hace es proyectar ese centro de gravedad y ver cómo se mueve en esta área o base de sustentación que tiene cada persona. Y vemos que en el caso de una persona sin alteraciones del equilibrio, tiende a moverse poquito, pero siempre dentro de un mismo margen. ¿Ya? Se mueve para allá, se mueve para acá, pero es una amplitud mínima, como lo dice la autora. Ahora, cuando hay alteraciones del equilibrio, se aprecia un poco más lo de la imagen de más abajo. ¿Ya? Que entonces, esta proyección del centro de gravedad tiende a desplazarse más abruptamente hacia un lado, hacia el otro lado, ¿Ya? Y eso implica que mi cuerpo también se está balanceando un poco más. ¿Ya? Que yo estoy tratando de mantenerme equilibrado y mi cuerpo se está balanceando y se está moviendo. ¿Ya? Ahora, ¿Por qué a pesar de que yo no tenga alguna alteración propiamente tal del control postural, el centro de gravedad se mueve? Es por varias razones. Si bien nosotros decimos, puedo estar tranquilo, puedo estar quieto, el cuerpo igual se está moviendo, los órganos se están funcionando. Entonces, por ejemplo, el corazón está latiendo, eso genera cierta vibración. Estoy respirando, mi caja torácica se expande, se abre, se cierra, ya la sangre que pasa por las arterias también expande la arteria propiamente tal, y todos estos movimientos pequeños o vibraciones que van generando nuestros órganos, nuestros fluidos a nivel corporal, generan que nuestro centro de gravedad entonces se empiece a mover un poco de aquí y allá, y que sea casi imperceptible, que sea una amplitud mínima, como lo dice la autora. ¿Ya? Ahora, entendiendo eso, veamos un poco cuáles son los sentidos que están involucrados en la mantención del equilibrio, ¿ya? O en el control postural. Tenemos cuatro, como les dije, ¿ya? Tenemos por una parte la visión, ¿ya? Este sentido de la visión nos permite básicamente reconocer obstáculos, ver el terreno, los relieves que hay, ¿cierto? La superficie de apoyo, y se dice que no es mi vista, la vista más que yo enfoco en un objeto, sino la vista más periférica, lo que me permite mantener mejor el equilibrio. Además de la visión, tenemos el sistema proprioceptivo, ¿ya? Que es este sistema que entrega información del cuerpo propiamente tal, de la conciencia corporal, ¿ya? Y que detecta longitudes o variaciones de longitud a nivel del músculo y también cargas de peso o el sentido de la presión, ¿cierto? O la tracción a nivel articular, ¿ya? Cuando yo estoy parado, el peso de mi cuerpo cae hacia el suelo, ¿cierto? Y empuja un poco o comprime ciertas articulaciones y eso ya empieza a entregar algo de información, ¿ya? La musculatura en sí, también les decía que detecta estos cambios de longitud, pero cuando hay un grado de hipotonía, ya hay una propriocepción que está alterada, ¿ya? Además que la musculatura en sí, lo que hace cuando rodea las articulaciones, es precisamente contenerlas, darles estabilidad. Pero si hay una hipotonía, muchas veces tenemos que esa articulación no queda bien estabilizada por acción de la musculatura, ¿ya? Y en el caso del síndrome de Down, que también tenemos una hiperlaxitud, los ligamentos y la cápsula articular que rodean a la articulación tampoco son capaces de estabilizar bien esa articulación. Entonces, en este caso ya tenemos una propriocepción que está alterada de base, ¿ya? ¿Qué otro sentido está involucrado? Tenemos el sistema vestibular, ¿ya? El sistema vestibular lo que hace es más que nada detectar cambios de posición, ¿ya? Cuando yo me estoy moviendo, cuando mi cabeza se mueve, y obviamente el cuerpo se mueve, mi cabeza la acompaña, ¿cierto? Se detectan a nivel del ruido interno, ¿cierto? Estos cambios de dirección, ¿ya? Si estoy girando, si estoy yendo hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? Y eso va entregando cierta información que permite generar ajustes posturales para mantener el equilibrio. Estos tres primeros son generalmente los que se destacan más, ¿ya? Los que se les da más importancia. Pero también tenemos otra información que es bastante importante que tiene que ver con el sistema del tacto, ¿ya? O con el sistema táctil. Y que básicamente, en el caso del control postural, tiene que ver con la información que recibe la planta del pie, ¿ya? La planta del pie tiene muchos receptores sensoriales que están informando al cerebro sobre cuánta presión está recibiendo, sobre qué parte del pie está contactando con el suelo, ¿ya? Y esa información es bastante importante y genera varios ajustes posturales que van a servir para mantener la estabilidad. Quiero detenerme un poquito acá en esta misma línea de las contribuciones sensoriales, de cómo influye cada sentido para el control postural y quiero que lo veamos un poquito desde que el niño es bebé, porque si bien la charla de hoy es para niños que ya han aprendido a caminar, nos va a permitir concluir o identificar algo que va a ser importante para el futuro, ¿ya? Cuando el niño está tratando, es pequeño, y está en el proceso de aprender a controlar su cabeza, ¿cierto? El principal estímulo que le va a ayudar a mantener su cabeza estable es la visión, ¿ya? La visión, entonces, es el que más le va a permitir al niño mantener su cabeza estable. Después, en el tiempo, cuando ya va adquiriendo ese control, van empezando a participar los otros sentidos, ¿ya? Con mayor importancia, no es que antes me estén participando, sino que al principio, al principio, la visión es más importante, ¿ya? Cuando el niño pasa ya a otra etapa y empieza a sentarse solo, también en un inicio la visión es importante, cobra más importancia que el resto de los sentidos, ¿ya? Porque el niño todavía está aprendiendo a controlar esa posición de sedente, ¿ya? Todavía no tiene buenos ajustes posturales para mantenerse estable y es por eso que muchas veces se cae, se va hacia el lado, ¿cierto? O hacia atrás o hacia adelante, ¿ya? Entonces, cuando se está iniciando la sedestación, es la visión, nuevamente, el estímulo más importante. Cuando ya el niño tiene más control y tiene ya más ajustes desarrollados, empiezan a cobrar más importancia a otros. Baja un poco la importancia del visual y la información proprioceptiva de la que hablábamos delante que va a cobrar más importancia. Sobre todo, el estímulo que va a recibir la cadera al momento de estar sentado. Ya cuando yo estoy sentado y apoyo el trasero, ¿cierto? En la superficie en la que estoy, ese estímulo de presión y a nivel de la cadera va a informar al cerebro de cómo está mi cuerpo y qué ajuste postural voy a desarrollar, ¿ya? Ahora, cuando estamos en esta fase de que el niño empieza a ponerse de pie, también es la visión la que parte tomando más importancia, ¿ya? Porque el niño puede observar y ver dónde sujetarse, ya, cómo estabilizarse, ya, o cómo traccionarse para subir, ¿ya? En la medida en que la bipedestación se va haciendo más controlada para el niño, empiezan a actuar ya los otros sentidos. Disminuye la acción de la visión para los fines de estabilidad y empieza entonces a ser el sistema proprioceptivo, táctil y el vestibular propiamente tal, el que va a garantizar la estabilidad del cuerpo. No quiere decir que la visión se va a dejar de actuar, va a estar ahí, pero va a ser más importante la información vestibular, la proprioceptiva, ya, y de la planta del viejo, ¿ya? Quiero mostrarles dos videos que tengo, ¿ya? Y que nos van a permitir un poco comprender mejor esto, ¿ya? Yo les dije que quería hacer toda esta contextualización de cuando el niño es pequeño hasta cuando llega al bipedot, para que se entendiera un poco que siempre que cambia de una postura a otra o que el niño va tomando una nueva posición o un nuevo desplazamiento, la visión tiende a ser importante, ¿ya? Y es el que más tiende a garantizar en esa nueva posición, en esa nueva postura, la estabilidad, ¿ya? Entonces, estos dos videos muestran un poco eso, ¿ya? Aquí voy a tener que salir un poco de la pantalla para mostrarles el video por qué. Algún desperfecto tenía ese video que no se cargaba bien, pero lo tengo acá. ¿Ya? Bien. Esta es una pequeñita de nuestra sede y quiero que veamos un poco su marcha. Yo les voy a ir describiendo un poco, ¿ya? Si se fijan, ella todavía tiene una marcha que es inestable, pero dentro de todo eso, sus brazos, ahí en ese momento los subió un poco, ¿ya? Los subió. Pero en general tiende a mantenerlos abajo, sobre todo cuando está mirando el suelo. Ahora que mira en el suelo, ella bajaron sus brazos, ¿se nota? ¿Ya? Pero cuando mira hacia arriba, entonces sus brazos se elevan, ¿ya? Y eso es porque la elevación de los brazos es una estrategia para mantener la estabilidad, ¿ya? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Veámoslo de nuevo. Ella va mirando hacia el suelo, sus brazos van hacia abajo. En algún momento se destabiliza un poquito más y compensa con su cuerpo elevando los bracitos. Y ahora que está mirando hacia arriba, ¿qué pasa? Sus brazos suben, ¿ya? Para mantener nuevamente la estabilidad, ¿ya? Incluso se nota un poco que a veces aumenta la base de sustentación, se separan un poquito más los pies, ¿ya? Entonces, se percibe que mientras la niña va mirando el suelo, va más equilibrada, sus brazos van más relajados y su base de sustentación, la separación entre sus pies, no es tan amplia, ¿ya? Veamos ahora el siguiente video. El siguiente video hace más hincapié, entonces, en cómo la niña va perdiendo un poco más la estabilidad en la medida que mira más hacia su entorno, ¿ya? Es la misma niña, la misma niña. Y si se fijan, ahora ella va más concentrada en su entorno. Ahora va mirando hacia arriba, ¿ya? Vamos a colocarlo de nuevo. Ahí. Parte mirando hacia otras partes y va con sus brazos arriba en todo momento. Y sus piernas van mucho más separadas, ya que en el video anterior. Entonces, por eso les quería hablar un poco de cómo influyen los sentidos, ¿ya? Porque cada vez que estamos artiendo una nueva posición, el niño está, por ejemplo, ahora ya se mantiene de pie solo y ahora está empezando a caminar. Entonces, está recién empezando a caminar, ¿qué sentido hace más importante? La visión, ¿ya? Entonces, eso es algo que también va a ser súper importante porque nosotros sabemos que los niños con síndrome de Down pueden tener más alteraciones visuales. Entonces, los controles oftalmológicos van a ser súper importantes porque es un sentido relevante para el control postural, ¿ya? Si no hemos realizado los controles pertinentes, entonces puede ser que haya alguna miopía, algún estrabismo, ya alguna alteración visual que vaya también a influir en el equilibrio y en la estabilidad. Porque precisamente los otros sentidos, que si bien no están participando, no están tomando tanta importancia en un momento inicial. Después, cuando ya es costumbre y el niño está acostumbrado a estar en esa posición, sí lo van a hacer, sí va a ser más importante el preceptivo, sí va a ser más importante el vestibular, ¿ya? Ahora, esto habla un poco sobre lo mismo que ya les tengo comentando, ¿ya? ¿Cómo afectan estas influencias sensoriales en los niños con síndrome de Down? Yo adelante les decía que en los niños con síndrome de Down o en las personas con síndrome de Down, la propriocepción, el sentido proprioceptivo ya tiene una cierta alteración porque la hipotonía hace que los cambios de longitud del músculo, ¿cierto?, no sean tan perceptivos como en una persona sin hipotonía. Ya, la hiperlaxitud hace que la articulación no esté tan estabilizada, ¿ya? Tampoco la articulación recibe estabilidad por parte de la musculatura. Entonces, ese estímulo que se percibe precisamente ahí en esa articulación entrega ya una información al cerebro que ya está alterada. Ya, en el caso de los niños que presentan alteraciones visuales, ya, también entonces el equilibrio y el control postural se va a ver afectado, ¿ya? En el caso de que existan alteraciones del sistema vestibular, ya, cuando hablamos de esto, por ejemplo, que el niño tiene cierta, cierta sensibilidad aumentada en cuanto a este sistema vestibular y que esto lo lleva a generar un poco de temor moverse, ¿ya? También eso afectaría un poco al control postural porque va a ser un niño más pasivo aún, que va a temer moverse, que va a temer desplazarse de un lugar a otro, ¿ya? Y además hay otros factores que van a influir, que van a ser propiamente el temor, ¿cierto? La ansiedad que le produce una postura nueva, que no tiene mucho control, que no sabe cómo mantenerse equilibrado, ¿ya? Si el niño está empezando a caminar, ¿cierto? Quizás los primeros pasos fueron un poco difíciles en el sentido que el niño estaba temeroso. ¿Doy el paso o no doy el paso? Me acerco y si me acerco muchas veces pierde el equilibrio, ¿cierto? Llega a firmarse con el tronco, ¿ya? Etcétera. Entonces, cada vez que vamos dándole una nueva posición o que vamos a ir trabajando el equilibrio, también va a pasar eso. También va a volver nuevamente el temor, la inseguridad, la ansiedad de me voy a caer, ¿ya? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Y esta mesa, este dibujo, ¿por qué lo tengo? ¿Ya? Contrario a lo que nosotros podríamos pensar, las mesas más estables son las que tienen tres patas, no cuatro. Si nos damos cuenta cuando hay una mesa de cuatro patas, generalmente hay una que se mueve, que queda suelta. ¿Ya? Que no topa bien el suelo. Eso es porque las mesas más estables son las de tres patas, ¿ya? Y es porque un plano va a pasar, solamente puede pasar topando todos los puntos de apoyo cuando son tres. Si son más, ya siempre va a haber un punto que no se va a firmar bien. ¿Y qué analogía tiene esto? En que el cuerpo, nuestro cuerpo, es muy hábil y puede compensar la falta de ciertos sistemas, de ciertos sistemas sensoriales para garantizar la estabilidad, ¿ya? Nosotros tenemos el sistema proprioceptivo, vestibular, ¿cierto? Visual, el tactil, ya tenemos cuatro que van a ser importantes. Quizás si, por ejemplo, la visión estuviera alterada porque hay una miopía, porque hay un estradismo, qué sé yo, los otros pueden compensar y aún así garantizar la estabilidad. Pero si yo, además de la visión, tengo alterada, por ejemplo, la propriocepción, entonces ya va a ser más complicado. Entonces es como una mesa de tres patas. Si yo le quito una mesa, una pata a esa mesa de tres patas, la dejo con dos y ya no hay forma de mantenerse equilibrada. O sea, la mesa se va a terminar cayendo. Va a tener un problema para mantenerse estable, ¿ya? Así que por eso también aquí tengo subrayado. Hay cosas que no podemos controlar, quizás tanto como nosotros dentro de la familia. Quizás la propriocepción, no siempre vamos a tener la forma de controlarlo, ¿sí? O la parte vestibular, pero sí, por ejemplo, lo visual va a ser algo que está hasta a nuestras manos. Está a nuestras manos poder controlar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar un poco acerca de las reacciones y las formas de mantenerse equilibrada de la persona, ¿ya? Estas reacciones automáticas que aparecen acá, que vamos a ir hablando, se adquieren antes del año de vida, ¿ya? Pero van a perdurar constantemente, ¿ya? Entonces por eso también quiero que las veamos, porque ustedes las van a observar en sus niños. Ya van a ver que, por ejemplo, a veces le va un brazo para equilibrarse, ¿ya? O se polla con la otra mano y así. Y dentro de estas reacciones automáticas tenemos las reacciones de endereciamiento que tienen que ver con cómo el tronco, ¿ya? El tronco, todo lo que es la espalda y la cabeza tratan de mantenerse en la línea media cuando yo estoy perdiendo el equilibrio. Por ejemplo, acá la línea de la foto está desplazándose hacia un lado, ¿cierto? Se está como cayendo hacia un lado. Pero ¿qué pasa con su cabeza y con su tronco? Están tratando de ir hacia el lado contrario, de volver hacia la línea media, ¿ya? Para compensar un poco la posición de ese tronco y de esa cabeza. Además tenemos reacciones de equilibrio, ¿ya? Las reacciones de equilibrio, en el caso de la niña, por ejemplo, que se está desplazando hacia el lado izquierdo de ella, vemos que la pierna derecha de ella y su brazo derecho se elevan, ¿ya? Están elevados. Esa es la reacción de equilibrio. ¿Por qué? Porque el peso que tiene ese brazo y el peso que tiene esta pierna, al elevarse, hacen que el centro de gravedad vuelva nuevamente hacia acá, hacia la línea media, hacia la posición original, ¿ya? Entonces esa es la importancia. Trata de equilibrar el cuerpo, llevando el peso del cuerpo nuevamente hacia donde estaba. Y las reacciones de apoyo o de protección son la última línea de defensa. Ya es como que en el caso de que ya yo perdí la estabilidad, me estoy cayendo, apoyo el brazo para protegerme, evitar golpearme, ¿cierto? Y es una reacción automática, como dice el nombre, ¿ya? Aparecen sin que yo lo piense, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vemos más claramente el apoyo, ¿ya? Acá tenemos otra persona que se estaba haciendo el mismo ejercicio en una pelota, empujar a la persona hacia ambos lados. Y es el lado en el que va cayendo, vemos que ella ya sacó el brazo para firmarlo en el suelo en el caso de que se caiga finalmente, ¿ya? También cuando está desde el pie. No es solamente esto cuando uno está sentado, sino que también en todas las posiciones pueden surgir estas reacciones automáticas. En esta persona que está de pie, que también la están empujando hacia un lado, en este caso la están empujando hacia el lado derecho de ella, ¿ya? Vemos claramente que su cabeza está tratando de volver hacia donde estaba, ¿ya? Su tronco también está tratando de volver hacia acá. Hace una curva aquí para tratar de volver al medio. Su pierna, su brazo y su pierna izquierda se elevan. Son las reacciones de equilibrio, ¿cierto? Para que este peso del brazo y este peso de esta pierna vuelvan a hacer que el centro de gravedad que está acá se acerque más hacia la posición original. Y también apareció esta reacción de apoyo, ¿ya? O de protección en caso de que finalmente se caiga, ya tengo el brazo para apoyarme, para proteger. Esas reacciones automáticas, como les dije, se adquieren antes del año de vida generalmente y van a perdurar durante toda la vida. Quizás se van a retrasar un poco más en los niños con síndrome de Down por el producto del retraso motor que hay de por medio, ¿ya? Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene un año y medio, ¿ya? Pero todavía está en posición de sedente, al colocarlo de pie, estas reacciones no van a aparecer todavía, probablemente. ¿Por qué? Porque tienen que seguir una evolución propia de las posturas que va tomando. Ahora, cuando el niño ya logra la posición bípeda, alcanza las posturas de pie, aparecen otras estrategias que también van a ser importantes, ¿ya? Tenemos las estrategias, la estrategia vertical que se llama, ¿ya? Que quiere decir que, por ejemplo, yo sufro una desestabilización, por ejemplo, me empuja o pierdo el equilibrio, y es una perturbación grande, ¿ya? ¿Qué hace mi cuerpo? Se agacha. Se agacha y se intenta bajar porque el centro de gravedad que estaba más arriba, si yo me agacho, va a bajar y va a quedar más cerca del suelo. Entonces, eso hace que haya más estabilidad, ¿ya? ¿Qué otra estrategia muchas veces aparece? El paso, ¿ya? Es decir, si yo pierdo el equilibrio, ¿ya? O si mi hijo pierde el equilibrio, vamos a ver que prontamente sale un pie hacia adelante. ¿Ya? Y ese pie que sale hacia adelante, lo que hace precisamente es tratar de que el área donde mi centro de gravedad cae sea mayor, ¿ya? Porque mi centro de gravedad está escapando de la posición de mi cuerpo, está escapando de la base original que tiene, ¿ya? Entonces está saliendo, estoy perdiendo el equilibrio, y al sacar un pie, entonces, hago que esa base nuevamente aumente y que tenga más posibilidad de estabilidad. Estas dos estrategias son las que aparecen ante perturbaciones o desestabilizaciones más grandes, ¿ya? Cuando es mayor el desequilibrio. Cuando el desequilibrio es menor, entonces aparecen estrategias que son un poco más básicas, ¿ya? Tenemos la estrategia de la cadera, que tiene que ver con que si, por ejemplo, yo me estoy yendo hacia adelante, mi trasero se va hacia atrás, ¿ya? Mi cadera se va hacia atrás. Entonces, porque el peso de mi cadera, de mi trasero, entonces va a tratar de mantener el centro de gravedad en una posición estable, ¿ya? Y cuando la perturbación es chiquitita, chiquitita, el equilibrio viene principalmente desde el tobillo, ¿ya? Si quieren, en su casa pueden hacer el ejercicio, pueden ponerse de pie y tratar de llevar el cuerpo hacia adelante. Y cuando lo empiezan a llevar hacia adelante, van a sentir que esos pantorrillas, entonces se contraen para tratar de mantener el cuerpo atrás, ¿ya? Y evitar caer, ¿ya? ¿Por qué saco a colación estas estrategias? Nuevamente. Quizás puede ser un poco difícil de comprenderlo, pero lo vamos a ver en nuestros niños. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando están recién empezando a ponerse de pie, o están empezando a caminar, cada perturbación, que para nosotros podría ser muy chiquitita, para ellos es grande, ¿ya? Entonces, tienden a usar más el agacharse, ¿ya? O el sacar un pie hacia adelante, o el equilibrarse con su trasero, ¿ya? Con la cadera, ¿ya? Pero cuando el niño ya toma tiempo y lleva mucho tiempo en esa posición y no es extraña para él, generalmente entonces va a venir el equilibrio a través de esta estrategia del tobillo, que le llamamos, ¿ya? Bien. Entonces, ¿por qué les he hablado de todo esto? Un poco del control postural y de un poco de entender cómo se desarrolla, de cuáles sentidos son importantes, de cómo va cambiando a lo largo del tiempo y qué reacciones van aflorando, es porque finalmente el control postural, o la capacidad de mantenerse estable, de mantenerse equilibrado, es vital y es la base para las habilidades motrices que después vamos a ver, ¿ya? Yo no le puedo pedir a un niño que corra si no tiene un buen control postural, porque se va a caer y ni siquiera se va a poder mantener corriendo, ¿ya? Es decir, probablemente va a caer de punta, porque al ir corriendo, su centro de gravedad también va hacia adelante y si no lo sabe mantenerse, si su cuerpo no sabe mantenerse estable, va a seguir finalmente adelantándose y cayendo de bruces, ¿ya? Entonces, el control postural, el equilibrio es la base para después pedirle al niño que camine, que corre, que salte, que baile, etcétera, ya que nos ayude en la casa, por ejemplo, a trasladar un objeto, ya, a llevar la taza desde la mesa hacia el lavamanos, por ejemplo, ya que nos ayude con una escoba, ya, o que tome esos juguetes, ya, para el niño la función principal es jugar. Entonces, si no tiene un buen control postural, va a estar constantemente preocupado, más concentrado en cómo yo trato de mantenerme estable antes de cómo uso el juguete, ¿ya? No puedo pretender que el niño esté concentrado en su juguete si está concentrado o más atento en no caerse, ¿ya? En no caerse de la silla, en no caerse si está de pie, o en no caerse mientras va caminando con el juguete en la mano, ¿ya? Entonces, el desequilibrio, el control postural que no esté bien desarrollado, provoca precisamente desatención. Como les digo, el niño no va a estar atento a la actividad que les proponemos, ya, va a tener cierto nivel de torpeza, se va a tropezar, no va a ser preciso en su movimiento, le va a generar ansiedad, temor, ya, entonces, es un punto que sí o sí hay que tener presente y darle siempre un marco de estabilidad a este niño y que vaya desarrollando su propio equilibrio para que así pueda desarrollarse en las otras actividades de la vida diaria, ya, para que así pueda ser autónoma, autónomo, sin problema, ya. Entonces, habiendo visto todo esto, vamos a pasar un poco ahora a ver actividades. ¿Qué actividades puedo hacer en casa para mejorar el control postural? ¿Ya? Dentro de las actividades que vamos a ver, vamos, la subdividí en tres, ¿Ya? Que van a estar descritas y con varias imágenes y algunos videos también, ¿Ya? Vamos a hablar un poco de cómo estimular la parte sensitiva. Dijimos que ya era importante, ¿Ya? Que habían cuatro sentidos que son muy vitables y que van a influir. Entonces, si queremos que el niño tenga buena estabilidad, estimulemos entonces la parte sensitiva, ¿Ya? Para que las respuestas sensitivas puedan ser mayores y así los ajustes posturales, el equilibrio pueda ser mejor. Vamos a ver actividades también para mejorar el equilibrio estático, ¿Ya? Que es este equilibrio, este control, cuando yo estoy detenido en una posición, ¿Ya? Y el equilibrio dinámico, es decir, cuando el niño vaya caminando, cuando vaya corriendo, cuando salte, ¿Cómo lo vamos a hacer para que empiece a mejorar ese equilibrio? ¿Ya? Entonces, dentro de la estimulación sensitiva, quiero destacar la estimulación plantada, ¿Ya? Yo les dije que la planta del pie tiene muchos receptores que informan un poco de dónde está pisando el pie. Entonces, antes, por ejemplo, si vamos a hacer un juego para estimular el contrapostural, antes de hacer el juego propiamente tal, podemos comenzar movilizando un poco el pie, ¿Ya? Moviendo el tobillo del niño, ¿Ya? Sacarle el zapato, sacarle el calcetín, tomar su pie, llevar la punta de los pies hacia arriba, el tobillo, moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿Ya? Los dedos, dedo por dedo, moverlo, fletarlo, extenderlo, ¿Cierto? ¿Ya? Porque vamos a estar estimulando un poco el sistema propioceptivo, también hay, ¿Ya? La información que resuelve en cada articulación, ¿Ya? Y la musculatura también a verse al sufrir ciertos cambios de longitud. También podemos, con una pelota, por ejemplo, que tenga puntitas o con un cepillo viejo que no usemos, frotar, hacer un cepillado por toda la planta del pie, cepillar, 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 unos minutitos, ¿Ya? Y después también apoyar el pie del niño en el suelo y presionar, que presione, que haga una carga de peso propiamente, ¿Ya? Si el niño está sentado mientras estamos realizando esta actividad, podemos desde la rodilla empujar hacia abajo, preocupándonos de que la rodilla, de que la tibia, de que la pierna esté en 90 grados, ¿Cierto? con el suelo y que la carga venga desde la rodilla hacia el tobillo. Preocuparnos entonces de que la pierna no esté inclinada, sino que esté en perpendicular. ¿Ya? Entonces eso antes de partir, antes de comenzar, mover el pie, mover los dedos, cepillar, cargar peso, etc. Y durante los ejercicios también podemos incorporar cierta estimulación plantar y es que, por ejemplo, las superficies que vayamos a usar pueden tener, por ejemplo, algunas ciertas rugosidades, ya ciertas texturas, ya algunas puntitas que también cuando el niño camine va a hacer que se sientan y que entreguen más información. Aquí aparece un niñito descalzo. ¿Ya? Y acá quiero ser cuidadoso un poco porque si bien recomendamos que los niños cuando ya están caminando tengan un zapato que les dé estabilidad a su tobillo y que eso es muy apropiado pensando en la hiperlaxitud que tiene la falta de estabilidad, si yo quiero trabajar y hacer un trabajo de control postural sería bueno sacar el zapato ¿Ya? Para la actividad, para el juego que vamos a realizar ¿Ya? Porque necesito que la planta del pie como dije reciba esa información ¿Ya? Y además que al tener más contacto va a poder generar mayores reacciones a nivel del pie que van a garantizar la estabilidad. Yo necesito que el niño no solamente tenga una estabilidad que sea externa por el zapato siempre, sino que vaya desarrollando una estabilidad propia ya que su tobillo se logre estabilizar pueda estar más ahí la musculatura atenta ¿Ya? Para mantener el equilibrio y cierto estar activándose constantemente ¿Ya? Pero ojo como les digo durante el ejercicio para equilibrio prefiero que trabajemos sin el zapato. Ahora si vemos que el niño tiene muchas caídas pierde mucho el equilibrio durante el juego quizás no colocar el zapato al tiro sino ver qué tan complejo nosotros estamos haciendo el juego quizás lo estamos complejizando mucho le estamos pidiendo mucho al niño y por eso también se cae o se desequilibra rápido ¿Ya? Entonces eso además de la estimulación plantar podemos hacer estimulación proprioceptiva y vestibular ¿Ya? Como les dije necesitamos que el niño pueda percibir y sentir bien su cuerpo y que los movimientos de cierto su cabeza del cuerpo también se logren captar para poder generar estabilidad. Entonces algunas cosas que podemos hacer en casa son por ejemplo vestir al niño con una ropa que sea un poco más apretada ¿Ya? Si tienen por ejemplo ropa de lycra esta que es elasticada ¿Cierto? O ropa de primera capa por ejemplo que también van a dar más compresión más eso le va a generar más contacto ¿Ya? Más estímulo proprioceptivo ¿Ya? De hecho no es raro ver a muchos niños que llegan a nuestras sesiones con un traje compresivo que muchas veces le están en teletrans ¿Ya? Entonces por eso porque necesitamos que su cuerpo presiva sienta la presión que genera la ropa ¿Ya? Además de eso por ejemplo si estamos con otra persona tomar una frazada y dejar al niño en el centro y desde los extremos tomar la frazada y mecerlo ¿Ya? Moverlo ¿Ya? Ese le va a entregar un estímulo vestibular ¿Ya? Por el movimiento de la cabeza ¿Ya? Y también un estímulo que va a ser proprioceptivo porque la frazada también va a generar contacto en su cuerpo ¿Ya? mucho contacto Otra idea también con con la frazada podría ser que antes de elevarlo antes de balancearlo ¿Ya? Como el pescado cocinado cuando lo hacíamos cuando chico ¿Ya? dejarlo acostado en la frazada en el suelo y la frazada tirarla y pasar como al niño que el niño finalmente pueda ir irse moviendo o que la frazada se vaya moviendo y que el niño vaya arriba de la frazada entonces también ese contacto del ir arrastrándose en la frazada va a hacer que pueda también recibir más información proprioceptiva ¿Ya? Aquí tengo un video que les quiero mostrar y que es de la guerra de armadas todavía no se los voy a mostrar porque no he explicado la guerra de armadas ¿Ya? Bueno, todos conocemos en cierta forma la guerra de armadas o la imaginamos simplemente tomamos un cojíncito ¿Ya? una almohada y empezar a dar golpes golpesitos en el cuerpo de la persona ¿Ya? El niño va a poder jugar con nosotros y va a ser también una instancia de interacción ¿Ya? Pero más que la instancia de interacción y de juego me interesa un poco que el contacto del cojín le dé presión ¿Ya? le dé presión golpetee su cuerpo y le entrega información proprioceptiva Además cuando yo le esté dando un golpecito con el cojín va a sufrir cierta perturbación en el cuerpo yo lo voy a estar empujando en cierta forma quizás no va a ser un empuje grande pero si el niño se va a mover su centro de gravedad y eso ya va a empezar a requerir ciertos ajustes posturales ¿Ya? Y en este video vemos eso una recomendación que le habíamos hecho a una familia y yo les dije hagamos la guerra de almohadas si el niño no pierde el equilibrio y es muy fácil para ello hagámoslo sobre el colchón de la cama ¿Ya? porque el colchón de la cama ya es blando ya es difícil a veces mantenerse equilibrado porque nos estamos hundiendo y si a eso le agregamos el estímulo proprioceptivo entonces vamos a estar activando más ajustes posturales más control postural ¿Ya? y este es el video entonces ahí está la niña arriba de la cama porque en el suelo ya era muy fácil y guerra de almohadas ¿Ya? quedó al res de el video no tuve forma como de arreglarlo pero se puede observar igual ¿Ya? ella se agacha es una niña más grande ya no está recién empezando a caminar pero igual es una actividad que podemos realizar ¿Ya? teniendo la precaución de que el suelo sea más estable en un niño que está recién iniciando la marcha ¿Ya? que los golpes con las almohadas sean más pequeños ¿Ya? que no sean tan fuertes y que sean más cercanos que estemos más cerca de él para que él también pueda hacer recíproco con el cuello ¿Ya? y si se fijan en el video cuando ella salta en la cama o cuando recibe el cojín tiende a mover sus brazos ¿Ya? tiende a equilibrarse incluso a veces pierde el equilibrio y se apoya con las manos porque se cae propiamente tal pero logra apoyar sus manos tiene esa reacción automática que delante les he explicado ¿Ya? Bien esas son algunas ideas de estimulación sensitiva ¿Ya? que podemos incorporar ojalá previo y durante los ejercicios para mantener el equilibrio ¿Ya? Ahora veamos un poco lo que es el equilibrio estático ¿Qué podemos hacer para aquello? Entonces cuando nosotros empezamos con el equilibrio a trabajar equilibrio muchas veces recomendamos trabajar sobre superficies que sean inestables ¿Ya? y tenemos diferentes tipos de superficies inestables y aquí les quiero mostrar algunas ¿Ya? Hay superficies que se van a mover en una sola dirección ¿Ya? que yo recomiendo más estas para partir ¿Ya? cuando estamos recién iniciando un ejercicio de contrapostural es mejor que si yo subo el niño por ejemplo en una superficie como esta que si ustedes se fijan es plana por arriba pero que por abajo es convexa ¿Ya? tiene esta curva aquí si yo lo subo arriba como es convexa como es curva esta superficie se va a ir moviendo hacia adelante y hacia atrás ¿Ya? pero solamente va a ser en ese sentido hacia adelante y hacia atrás ¿Ya? Tengo diferentes fotos esta es de espuma ¿Ya? la que está en rojo es de espuma y esta es de madera ¿Ya? y la de madera también es mejor porque es más estable porque es una superficie dura a pesar de que se vaya a mover de que se vaya a mover por la curva que tiene abajo es la parte de la tabla es dura ¿Ya? en cambio en este caso es blando y va a ser doble el doble de complicado porque no solamente se va a estar moviendo sino que el niño también se va a estar hundiendo ¿Ya? y en general quizá podemos pensar en casa yo no tengo esto ¿Ya? no importa vamos a ver otras opciones de superficie inestable pero quise agregar esta foto porque en realidad tampoco si tienen la posibilidad y si conocen también como hacen como como tienen conocimiento en carpintería o algo por el estilo es algo que se puede fabricar fácilmente porque es una superficie plena arriba y abajo tiene dos semicírculos ¿Ya? que son los que garantizan que se mueva hacia adelante y hacia atrás y además le podemos pegar ¿Cierto? una franja de lija para que el pie del niño no se vaya a deslizar sino que quede ahí pegadito bien estable ¿Ya? aquí tengo otro video de balanza y aquí está así es como se mueve finalmente en un solo sentido es unidireccional si yo coloco el niño arriba se va a mover solamente hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás ¿Ya? Hay otras superficies que van a entregar desequilibrios mayores y que aquí es más complejo porque el niño no tiene tanto control sobre todo si estamos empezando a hacer un trabajo si el niño está empezando a caminar está empezando a colocarse de pie es mejor partir con los ejemplos anteriores movimientos solamente desestabilizaciones hacia un lado pero por ejemplo si lo subimos a un disco de balance que algunos podrán tener la oportunidad de conocer son un disco pequeñito que tiene aire adentro y que el niño al subirse se va hundiendo pero ese disco lo desestabiliza hacia cualquier parte o sea lo pueden desestabilizar hacia el lado hacia adelante hacer que entonces son muchos cambios de dirección que van a desorganizar mucho al niño y que va a ser muy difícil de mantener la estabilidad lo mismo pasa con el bosu que es esta como esta pelota partida a la mitad cuando subimos un niño arriba el niño tampoco tiene garantías de que se esté moviendo en un solo sentido o sea se puede mover hacia cualquier parte entonces ya es algo más difícil lo podemos usar más adelante ya cuando el niño ya tenga un poco más de equilibrio ya tenga mejor estabilidad como una forma de progresión de evolución dentro del tratamiento y este de aquí el de madera es el disco de Freeman que se conoce que también es una superficie dura arriba es un disco pero abajo tiene un semicírculo y este semicírculo hace que se mueva en toda dirección ya o sea el disco se mueve hacia adelante hacia atrás hacia gira ya entonces es mucho más difícil no es como el anterior porque el anterior tenía dos semicírculos dos semicírculos entonces eso le da la garantía de que se mueva en un solo sentido ya tengo un videito aquí que les quiero mostrar también quiero compartir con ustedes para sacar algunos ejemplos una niña con síndrome de Down pero se ve un poco la superficie inestable de las que estamos hablando en este caso por ejemplo está sobre una una báscula estaba en un inicio ya eso no se los voy a pedir que lo hagan en casa porque es mucho más difícil pero aquí aquí lo quiero detener ya ¿por qué? porque si bien no por ejemplo no vamos a tener el disco de Freeman que yo les estaba mostrando ¿cierto? aquí ese que va a ser difícil que lo tengamos ¿ya? pero ¿qué puedo hacer en casa? si mi niño ya tiene mejor equilibrio y quiero trabajar esto lo que está en el video ¿ya? acá puedo dejar una superficie plana y abajo de esta superficie plana dejar una pelota ¿ya? y usar la pelota como rodillo la pelota va a hacer que mi superficie plana se vaya moviendo ¿ya? pero aquí si hay que tener mucha precaución porque como les dije anteriormente va a ser desestabilización hacia cualquier parte ¿ya? por eso también les digo cuando el niño ya tenga mejor equilibrio prueben esta actividad si quieren pero como se ve en la imagen con dos personas hacia los lados ¿ya? quizás dejar cojines por si acaso ya garantizar que si el niño se pierda un poco la estabilidad haya quien lo firme quien lo contenga ¿ya? ahí se ve claramente ¿ya? solamente una superficie plana y abajo una pelotita que sea también firme ¿ya? que no se vaya a hundir sino que sea una pelota una pelota más durita ¿ya? como les digo estar bien hacia los lados con el niño que otras personas lo estén acompañando y ayudando ¿ya? sigamos con la presentación entonces estábamos hablando de equilibrio estático ¿ya? y les he presentado estas plataformas ¿ya? ¿qué podemos hacer cuando el niño está arriba de esta plataforma? ¿ya? la idea es que esté arriba ¿ya? pero que en un inicio solamente nos enfoquemos a esto porque ya es primera vez va a ser difícil ya el niño va a estar concentrado solamente en mantener el equilibrio después cuando ya el niño ya esté un poquito más acostumbrado quizá ofrecerlo un juego ¿ya? no sé por ejemplo guardar algún elemento dentro de una botella mientras está en esta superficie mientras está arriba de la báscula ¿ya? y la báscula se va a ir moviendo y va a ir desequilibrando al niño pero el niño va a estar enfocado en la tarea de guardar por ejemplo ¿ya? o de algún juguete de causa y efecto que tengamos a la mano y que podamos usar ¿ya? con el sentido de que el niño también vaya aprendiendo a no estar siempre concentrado en mantenerse equilibrado sino que su cuerpo empiece a equilibrarse solito de forma inconsciente ¿ya? y que eso va a garantizar que pueda hacer más cosas pueda estar poniendo su atención en otras actividades ¿ya? ahora ¿qué otra cosa podemos hacer para mejorar el equilibrio estático? es decir en una misma posición ¿ya? podemos ir agregando posturas que sean más complejas ¿ya? no solamente trabajar de pie quizás el niño va a estar de pie ¿ya? y va a tener sus pies separaditos ¿cierto? pero si yo le pido que junte los pies ¿ya? quizás le va a ser más complicado permanecer en esa posición o si le pido por ejemplo que deje un pie delante del otro ¿ya? va a ser más difícil y si le pido que se quede solamente en un pie ¿ya? eso es mucho más complicado porque estoy reduciendo la base de sustentación ¿ya? entonces estas formas de ponerse de pie son también una forma de progresión ¿ya? es decir cuando ya hemos trabajado con el niño anteriormente cuando ya ha ganado más equilibrio entonces podría empezar a hacer este juego ya si es muy fácil ahora la actividad que estábamos haciendo empecemos entonces a quizás caminar perdón a quedarse detenido en una posición ya de tándem con un pie adelante del otro ¿ya? o en una en un elemento que le obligue a tener sus piececitos más juntos ya como en la imagen ¿ya? al hecho el hecho de tener al niño arriba de por ejemplo esta de esta superficie inestable de esta de esta cuña de este rectángulo hace que no pueda separar más sus pies porque si no se cae ¿ya? entonces va a estar también va a ser un trabajo de equilibrio ahí mientras su cuerpo está detenido y acá por ejemplo podemos ver que se estaba guardando un elemento ¿ya? se estaban guardando algunos lápices en un frasquillo ahora este tipo de actividades pueden ser un poquito fones si nosotros le decimos al niño solamente quédate de pie con un pie adelante del otro ¿ya? primero puede ser que les cueste entender un poco la instrucción entonces mejor la imitación es decir que parta haciéndolo yo ¿ya? y que él vea lo que yo estoy haciendo que vea cómo trato de dejar un pie adelante del otro y mantenerme quieto ¿ya? o que vea cómo me trato de mantener en un solo pie ¿ya? por eso aquí dice imitación ¿ya? porque va a ser más fácil de asimilarlo y que el niño lo haga si está viendo cómo yo también lo estoy haciendo antes que solamente decirle la instrucción además podemos hacer un poco más lúdica la actividad y quizá ingresar alguna canción y aquí yo tengo otro link que les quiero mostrar que es el juego del congelado ¿ya? para los que conocimos cachureos pudimos conocer este estas canciones yo creo que lo tengo acá sin el anuncio ¿ya? entonces la canción en sí trata de ir bailando ¿ya? y de repente cuando dicen congelado quedarse detenidos ¿ya? ahí cuando dicen congelado todos se detienen nadie se mueve ¿ya? entonces ¿qué puede ser más atractivo? primero por la canción y quizás ahí también es más fácil de asimilarlo y si yo lo estoy haciendo con él a través de la imitación se va a dar cuenta que cuando digo congelado todos se detienen nadie se mueve ¿cierto? pero también la implicancia que tiene es que finalmente si ya el niño se estaba moviendo ¿cierto? se estaba bailando por ejemplo al ritmo de la canción de repente le digo congelado y es como no me tengo que mover de la posición en la que quiero o sea si quedé en un pie tengo que tratar de mantenerme en solamente un pie ¿ya? esa es como la dificultad entonces ahí al momento del congelado van a ir aflorando más ajustes postuláticos ¿ya? Otro video ¿ya? esta era una familia a la que le dejamos precisamente esa tarea de ir reduciendo la base de su tentación de trabajar en un solo pie ya era un niño que tenía un equilibrio mayor un niñito más grande y por ejemplo acá vemos al papá tratando de mostrarle ¿ya? para que después lo haga él ¿ya? entonces él se queda en un pie y trata de aguantar un par de segunditos uno dos ya al principio solamente uno me interesa que levante y baje después podemos quizá ir encontrando ya ahora arriba hasta la cuenta de tres uno dos tres baja el pie ¿ya? ahora ¿qué cuidado hay que ir teniendo? ¿ya? que si vemos de nuevo el video si vemos de nuevo el video el niño permanece apoyado ¿ya? permanece con la manito acá en el sillón entonces ¿qué pasa? que si bien está tratando de quedarse en un pie el que esté apoyado le da más base de sustentación entonces es mejor que por ejemplo yo lo tome con las manos a él ¿ya? para que intente levantar un pie ¿cierto? y que yo controlo cuánto apoyo le estoy dando ¿ya? quizá le voy a dar solamente una manito ¿ya? le voy a afirmar desde toda su mano o le voy a ofrecer solamente un dedito para que se sujete ¿ya? pero evito que finalmente se esté apoyando en otro elemento externo ¿ya? porque si se apoya por ejemplo en la silla en el sillón en la mesa ¿ya? el cuerpo tiene mucho contacto con esa superficie y va a hacer que finalmente no haya un trabajo de utilidad muy efectivo entonces por eso digo que quizá es mejor tomarlo yo de la mano ¿ya? para que en un principio se concentre si yo lo tengo con las dos manos sujetadas se concentre solamente en el acto de elevar el pie para que entienda un poco la idea y el ejercicio que le estoy pidiendo después quizá lo voy a dejar con solamente una manito ¿ya? afírmate solamente de una mano después afírmate solamente de mi dedo y después ya inténtalo solito ahora ¿ya? entonces como que ahí también voy agregando más dificultad y yo voy controlando un poco la estabilidad más externa ¿ya? ahora para niños que ya también ya tienen más equilibrio más equilibrio estático podemos hacer otras actividades ¿ya? patear un balón le va a significar quedarse solamente en un solo pie ¿ya? por un breve segundo ¿ya? pero que le va a implicar cierto desequilibrio cierto ajuste postural entonces el hecho de patear un balón va a ser súper potenciador porque va de a poquitito empezar a hacer que el niño se apoye en un solo pie ¿ya? si no tenemos un arco propiamente tal como acá en la figura podemos hacerlo con botellas por ejemplo ya en nuestras casas con conos de papel de toalla nova por ejemplo ¿ya? incluso podemos aquí ir incorporando colores ir incorporando números y tratar de decirle no sé ya pateala hacia la pelota número 5 cuando ya son más grandes y conocen los números y ya reconoce el color y aparte del equilibrio vamos a ir trabajando un poco la coordinación ¿ya? hacia dónde voy a ir pegándole la pelota ya que no vaya hacia cualquier parte ¿ya? pero en un inicio sí solamente pegarle independiente del color independiente del número ya que solamente sea la acción de botar lo que cause las ganas de poder jugar y de poder ir desarrollando su equilibrio por ejemplo otra actividad sería quedarse de pie ya quedarse de pie y dejar algunas huellitas que acá podemos hacer con cartón con cartulina ya o colocar dibujarlo la forma de la huella en el suelo ya o con cinta masking tape por ejemplo y pedirle por ejemplo ya anda a tocar con un pie la de color verde ya o la huella que está ahí en ese lado ya entonces hacemos esta acción de que se mantenga al centro con un pie y que con el otro pie vaya a tocar ya y eso también le involucra quedarse en un solo pie ya es una postura de mayor exigencia postural y que después vuelva hacia el centro ya después le podemos decir ya con el otro pie ahora anda a tocar tal huella con el otro pie entonces vamos a ejercitar también ambos lados ya eso eso ha sido entonces como en cuanto a equilibrio estático ir avanzando desde usar superficies inestables ya en superficies que también podría ser una colchoneta que podría ser por ejemplo un cojín por ejemplo pedirle al niño que haga este juego de guardar algún elemento mientras está de pie arriba de un cojincito ya o de alguna colchoneta si tenemos en casa o por último arriba del colchón simplemente ya de la cama porque así vamos a estar haciendo que pueda estar en una posición firme haciendo otra o sea perdón en una posición mantenida haciendo otra actividad ya porque después vamos a ir incorporando las plataformas inestables mientras va caminando que es parte del equilibrio dinámico que ahora vamos a ver ya en cuanto a equilibrio dinámico para partir en un niño que está empezando a caminar yo también les recomiendo les sugiero que es bueno que el niño camine por sus diferentes relieves ya por diferentes texturas por diferentes irregularidades de suelo ya en el pasto por arena por grava por ejemplo ya porque obviamente va a estar estimulando la planta del pie y también vamos a estarlo exponiendo a las a los huequitos a los recovecos que hay en ese suelo ya y ya puede ser en un momento controlado a pie pelado o puede ser simplemente con zapatos en la actividad de la vida diaria o sea en el diario vivir si salimos a dar un paseo ahora con la cuarentena difícil pero por ejemplo en el patio que camine con sus zapatitos por todo el patio quizás va a haber algún desnivel alguna inclinación cierto o va a pasar del pasto al cemento etcétera entonces eso para un niño que está recién empezando a caminar también ya es suficiente como para ir desarrollando ese equilibrio postural también acá podemos usar superficies inestables ya tenemos imágenes por ejemplo de colchonetas de cuñas algunas que tengan cierta inclinación algunas más pequeñas otras más grandes ya algunas que son más duras que otras ya y y si no tenemos la opción de tener esto en casa podemos hacer circuitos ya que el niño camine por ejemplo con a través de cojines ya sacamos los cojines del sillón con las almohadas de la cama y pedirle que ya vamos a caminar por acá arriba ya pasemos caminemos hacia allá y y vamos creando un circuito vamos creando un recorrido quizás por ejemplo tampoco un circuito muy largo porque si no va a terminar perdiendo la atención dejar un metro un metro solamente con cojines ya y pedirle que vaya caminando por estos cojines y que al finalizar tenga que por ejemplo guardar una pelota ya o que vaya a tomar alguna fruta que tenemos allá y la traslade hacia el otro sector que tenemos pero primero atravesando por estos cojines por esta almohada por estas colchonetas que podamos usar en casa ya pero es recomendable que sean diferentes densidades ojalá ya ir practicando por ejemplo en un cojincito que sea más flanto en otro que sea más duro ya porque este cambio de densidad también va a ser que al momento de pasar de una a otra requiera cierto ajuste postural ya entonces dentro de nuestros juegos que podemos hacer constantemente con ellos que nos recomiendan desde por ejemplo de educación ya de fonobiología entonces incorporemos este pequeño circuito que atraviese un metro y después vamos ampliando dos metros y que tenemos la posibilidad un poco más ya que vaya caminando por cojines que vaya caminando por almohadas ya y que quizás por ejemplo las cosas que lleve en la mano las tenga que llevar abrazadas entonces así su mano no las tiene libres como para equilibrarse tanto y va a depender más el control postural de lo que es el tronco y las piernas ya un poco más fino al principio sí primera vez que va a ir pasando seguramente los brazos van a subir arriba ya las piernas muy separadas ya muy muy inestable quizás va a pedir el apoyo y ahí sí podemos prestarle como antes decía una manito ya prestémosle por ejemplo un dedito ya pero que después tenemos que tratar de hacer que lo haga solo ya sin ayuda de otra persona externa reducir la base de sustentación ya reducir el espacio por donde tiene que caminar que si ya vemos que nuestro niño está caminando con una amplia base con los pies muy separados entonces hacer que camine por un espacio más pequeño quizás que camine por arriba de una banca ya nos puede servir como porque va a tener que caminar sí o sí en el espacio que la banca le ve ya o por ejemplo colocar un incentivo visual colocar lo que se siente alguna huella en el suelo o colocar una línea con una cuerda con una cinta más para que así pueda finalmente ir guiándose por esa línea ya ir caminando siguiendo esa línea ya ¿qué más? reducir la base de sustentación acá tengo el ejemplo supongamos que esta es la huella usual de nuestro niño camina con esa separación entre uno y otro pie pedirle y colocar algunas huellitas en el suelo por ejemplo que camine pisando cada huella ya que podemos hacer con un cartón como les decía antes con una cartulina pegarla en el suelo con una cinta etcétera ya y entonces que siga y que pise cada una de esas huellas ya y de a poquito vamos juntando juntando ya acercando más una huella con la otra hacer las que queden una delante de la otra ya talón punta del pie etcétera ya obviamente al principio si estamos recién comenzando nos quedaremos con esta ya reducir un poquito la base después cuando ya ha ganado más equilibrio el niño es más grande seguir con estas que ya son más complejas ya de a poco también tenemos que ir reduciendo la base no podemos pretender que nuestro niño al tiro empiece a hacer esta marcha en talón y punta del pie ya por eso hay que ir siendo progresivo incorporar obstáculos también es otra estrategia que puede ser importante y que nos sirve harto ya por ejemplo colocar palos de escoba en el suelo y que tenga que elevar el pie para poder pasar hacia el otro lado ya entre dos sillas amarrar una cuerda por ejemplo ya algún y que tenga que levantar el pie para no chocar con esa con esa cuerda ya alguna botella que camine elevando su pie para atravesar esa botella etcétera ya y estos son como algunos elementos que que a veces en contexto terapéutico son más fáciles de obtener y acá también tengo un video como para mostrar ¿ya? entonces ahí vemos como en algún momento le pedimos al niño que vaya a dejar un objeto que tiene en la mano por ejemplo un juego de encaje ya o que lo guarde y que tenga que pasar pasar por ese obstáculo por esa barrera ¿ya? pero como les digo si en casa no lo tenemos podemos amarrar una cuerda entre dos sillas y ya tenemos un obstáculo y una barrera ¿ya? podemos colocar una botella en el suelo armar un rollito con varios tarritos ¿ya? envolverlos entre una cartulina o con scott ¿cierto? y para formar un rollito hay que colocarlo en el suelo y que tenga que atravesar ¿ya? volvamos a la presentación ¿ya? entonces ir incorporando diferentes obstáculos esto también va a ser más cuando el niño vaya adquiriendo más equilibrio en una etapa inicial la superficie inestable ya va a ser suficiente no le agregamos la superficie inestable más el obstáculo porque va a ser demasiada información ¿ya? bien consideraciones especiales que hay que tener al momento de intentar trabajar el equilibrio ¿ya? cuando uno aumenta la exigencia postural es decir cuando le está haciendo el circuito el juego más complejo desde el punto de vista postural le estamos entregando más inestabilidad debemos sí o sí prestar un poco de apoyo ¿ya? por eso yo les decía si es muy difícil prestémosle una mano al niño que camine mientras va por esta superficie inestable mientras va por estos cojines de nuestra mano ¿ya? pero después de a poquito ofrecerle solamente un dedo ya afírmate de mi dedo ¿ya? y después trata de ir solo ¿ya? entonces en la medida en que el niño vaya pasando por estos circuitos va a ir mejorando o van a ir apareciendo sus ajustes posturales y ya no va a requerir tanto apoyo y en la medida también viceversa que nosotros le vayamos quitando apoyo su cuerpo va a tener que reaccionar más para poder estabilizarse ¿ya? pero siempre tener esa consideración si es una actividad nueva entonces prestarle un poco de apoyo cuando ya le ha hecho cinco veces ya irle quitando apoyo ¿ya? si después hacemos algo más complicado y por ejemplo lo hacemos caminar sobre los cojines y además añadimos un obstáculo ahí sí que se va a requerir nuevamente nuestro apoyo porque le estamos complejizando más la tarea ¿ya? ¿qué otra consideración? en la medida que el equilibrio del niño mejora se debe ir incorporando o añadiendo aumentos de velocidad y dirección ya cuando esto ya para niños es un poco con un equilibrio mayor si el niño ya el caminar por el cojín no es tan difícil entonces hagámoslo un poco más rápido ¿ya? a la cuanta de tres y vamos vamos o al ritmo una canción ¿cierto? entonces ya vamos a hacerlo más rápido o incorporar estos cambios de dirección que no sea unidireccional que no sea en línea recta sino que vamos a girar hacia allá vamos a girar hacia acá porque estos giros también van a estar entregando ciertas desestabilizaciones al niño ¿ya? ¿qué otra consideración? se pueden realizar más juegos de apoyo unipodal incluir carreras y saltos precisamente cuando ya hemos progresado un poco más ya en primera instancia si el niño está recién empezando a caminar no le vamos a pedir equilibrio en un solo pie no le vamos a pedir carrera no le vamos a pedir salto vamos a trabajar más con la superficie inestable finalmente con eso ¿qué otras cosas? lo que les decía también cuando el bebé o el niño está recién adoptando una nueva postura estará más concentrado en estabilizar su cuerpo ya va a estar más pendiente de dónde está pisando va a estar mirando va a estar preocupado solamente de mantenerse estable ya de mantenerse equilibrado pero tenemos que ir procurando que la atención no esté siempre en el mantenerse estable ya en la medida en que vaya progresando su control postural hay que pedirle otra tarea ya que por ejemplo como les decía incorporar otro juego un juego de encaje un juego de no sé de trasladar ciertas cosas de guardar otro elemento ya un juego de causa y efecto entonces que el niño esté preocupado de ese juego más que de por dónde va caminando ya porque en sí como les dije inicialmente el control postural es algo inconsciente yo no estoy concentrado en todo momento de dónde me estoy pisando de cómo se ajusta mi cuerpo cómo se mueve es algo que pasa automáticamente ya entonces tenemos que llegar a un punto también en el que no siempre esté concentrado en dónde estoy pisando ya y eso es una sumatoria finalmente en la medida en que el niño se siente más estable deja estar pendiente de dónde está de pie o dónde está caminando pero también en la medida en que le entregamos otra actividad ya si yo solamente siempre hago este circuito de equilibrio y nada más obviamente va a estar preocupado de por dónde va pisando ya pero si yo le agrego otra tarea el juego va a estar concentrado en el juego y no por dónde va pisando aquí tengo un vídeo que también les quiero mostrar y que muestra un poco eso de ir prestando ayuda en algún momento y después irla quitando ya entonces vamos caminando por los cojines la hermana va mostrando primero cómo lo hace le vamos prestando la manito para que vaya caminando ¿cierto? es solamente tres cojines ya una distancia corta ya de una misma densidad entre ellos deja la pelota volvemos y en la segunda ronda se le ofrece que lo haga sola ya de nuevo aquí la parte que más les hay genera inseguridad es subirse ya esa el subirse como que ahí la pensamos un poquito pero ya cuando va arriba y la dejamos solita se anima a ir ya entonces claro se equilibra más notan que eleva más las rodillas que va un poco más lento que de hecho su portito se va un poco hacia atrás aparece la la estrategia de cadera que les mencionaba adelante ya pero se logra equilibrar solita y lleva hacia la tarea que queríamos ya antes de finalizar precauciones que tomar en cuenta ya no queremos accidentes ya por eso siempre ir de menos a más ya si si estamos haciendo una tarea que es muy compleja con incorporando muchos elementos entonces va a ser muy complejo para el niño no lo va a querer realizar o va a haber más riesgo de que al dejarlo de pie ahí se caiga ya entonces ir de menos a más ir incorporando un concepto solamente por ejemplo la superficie inestable como en el video anterior cuando ya sea mejor el equilibrio quizá el el elemento inestable más cambios de dirección que sea no solamente línea recta los cojines sino hacia hacia el lado derecho después hacia la izquierda etcétera ya acompañar al niño ya desde al lado desde atrás asegurar que siempre pueda estar yo a la mano del niño por si necesita ayuda ya por si pierde el equilibrio y se llega acá no queremos caídas ni accidentes ya y también en ese sentido mantener un espacio seguro ya que donde voy a estar realizando la tarea por ejemplo que sea un espacio abierto ya que no vaya a tener por ejemplo el borde de una mesa el borde de un sillón con una punta fea y que no sé pues el niño se cae porque dejamos y vamos haciendo el circuito al lado de esta silla y se pegó en la silla y se pegó en la cabeza ya entonces que tratar de mantener un ambiente seguro además de que nosotros lo estemos acompañando quizá si tenemos algunos otros cojines dejarlos por los alrededores en caso de que si se cae por ejemplo caiga blandito siempre estar bien bien atento al niño porque si no también si se llega a caer y tiene mala experiencia le va a dar temor y luego no va a querer seguir realizando este tipo de juegos y menos se va a desarrollar su control postural entonces la experiencia que el niño tenga también va a ser importante a futuro eso hasta aquí la presentación vamos a dar el espacio para preguntas ya vamos a esperar si alguien tiene alguna consulta me avisan que nada por ahora ojalá se haya entendido de todas formas como la grabación va a quedar en el canal de youtube de la corporación también ahí pueden si ahora no tienen alguna consulta y les surge más adelante escribirla debajo en los comentarios del video para poderla responder bien entonces como si no hay dudas si no hay dudas entonces comentarles o recordarles que esta presentación ha sido grabada se va a subir al canal de youtube y aquí hay una pregunta vamos a ver que dice ya me dice una niña que está empezando a caminar vamos a ver que pasa con una niña que está empezando a caminar ¿cómo la sigo motivando? varias cosas podemos tener varias estrategias si está empezando a caminar es probable que le dé temor caminar sobre esa aerta o superficie inestable pero en la medida en que por ejemplo le demos un apoyo que yo le ayude a caminar que yo le doy la mano le estoy dando una seguridad de que puede pasar por ahí porque tiene mi ayuda ya de podemos ir incorporando por ejemplo algún otro elemento ya ir incorporando algún juego ya o ir incorporando una canción vamos a pasar por acá ya ir explicando a la niña cómo lo vamos a ir haciendo contándole a través mira vamos a pasar por los cojines vamos a ir pasando por acá ya colocar un juguete que sea atractivo quizá el juguete que más usa que más le gusta al final de ese recorrido entonces va a tener una motivación ya por llegar ya quizá ese puede ser lo más importante el juguete ya mi juguete que yo quiero darte el que más uso el que más me entretiene dejarlo al final del recorrido ofrecerle una mano para que vaya conmigo que se sienta estable porque ya la superficie es inestable entonces que pueda tener un marco de estabilidad que le dé yo y que luego entonces por la motivación intrínseca de alcanzar su juguete ya va a ir va a intentar caminar y pasar por acá y después de a poquito quizá irle quitando un poquito de apoyo yo diría que si está recién empezando a caminar mantener mantenerle el apoyo mantener la manito ahí y y que solamente sea el pasar por ahí aunque sea tomado de la mano de mí para que al menos vaya interiorizando y vaya quedándose con la idea de que hay un juego que se hace pasando por aquí ya eso eso sería como como una buena estrategia otra pregunta me dicen ¿cuánto tiempo deben durar los ejercicios que sugieres? más que un tiempo específico generalmente sugiero que sea tolerancia en línea ya y esto va a depender un poco de otros factores por ejemplo del día del horario de si tiene un sueño o no si está irritable si llega comido entonces como que el mejor ambiente en donde por ejemplo en la mañana generalmente suelen ser más activos los niños o tener mayor concentración tratar de ir incorporando estas tareas y que sea a la tolerancia de ellos como digo ya si vemos que en algún momento ya ya le genera mucho temor o que ya están aburridos o o que ya se están empezando a desconcentrar y vieron otra cosa entonces como detener ya porque porque si no también empieza esta lucha de mantente haciendo el ejercicio y el niño no quiere entonces siguen las malas experiencias y como les digo la experiencia también es súper importante todo esto tiene que tratar de hacerse en un ambiente de entretención y de motivación para el niño pero por lo menos que sean unas 10 repeticiones ya como para que sea más significativo por ahí se dice que cuando en condiciones normales uno aprende un movimiento se necesitan 60.000 repeticiones ya pero cuando es a través del juego el niño está tan motivado que el juego tiene un impacto tan importante a nivel cerebral que se dice que con 20 repeticiones es efectivo ya entonces incorporemos por lo menos unos 10 diría yo y después quizás lo volvemos a retomar quizás dejamos el circuito ahí mismo que pasen 10 minutos que el niño se esparza haciendo otra cosa y después volvemos a retomarlo entonces tenemos nuevamente más repeticiones lo importante es que mientras más repeticiones más se va a ir incorporando toda esta actividad última pregunta dice mi bebé tiene un año tres meses y está comenzando marcha lateral siento que es más fácil sin zapatos me preocupa que después no quiera usar los zapatos o se enferme ¿qué me recomienda? ya esto lo preguntaron dos personitas a ver igual es un poco complejo como decirlo de ciencia cierta ¿por qué? porque está recién empezando a caminar ya no tiene mucha estabilidad ya su tubillo si bien yo les decía que es bueno hacerlo descalzo porque vamos a estar estimulando un poco la planta del pie si está recién recién empezando sería mejor casi con el zapato a menos de que antes le incorporemos harta estimulación táctil mucha estimulación táctil en la planta del pie mucha carga de peso ¿ya? y lo otro es que claro puede ser que en esta fecha por el frío del suelo se enferme entonces quizá ahí el insistir con el zapato sería más apropiado a menos que coloquemos por ejemplo para evitar el frío del piso colocar quizá alguna goma eva si tenemos que ya va a ser un material aislante ya por donde puede ir caminando o que camine por sobre una alfombra entonces así el piso va a tener mejor aislación ¿ya? así que en conclusión con esta pregunta yo preferiría un poquito con zapatos porque está iniciando y quizás probar sin zapatos pero en condiciones en menor cantidad de repeticiones ¿ya? cuando yo estoy jugando con él porque le estoy dando más atención sí hacerlo sin zapatos pero si el niño está caminando durante el día y yo por ejemplo estoy no sé haciendo otra cosa y él está jugando con su hermanito y está en el sillón caminando de lado es preferible poner zapatos ¿ya? porque como les digo es una actividad de la vida diaria no siempre vamos a estar jugando ni haciendo algo con él o una actividad terapéutica pero si en el contexto en el que nos proponemos y nos disponemos a trabajar ese aspecto específico hagámoslo sin el zapatito porque podemos estimular la planta del pie podemos colocar algunas por ejemplo bandejitas con semillas que también le va a entregar información etc. y va a poder estimular ¿ya? eso entonces si hay más dudas o preguntas entonces como les dije pueden hacerla en los comentarios del canal de YouTube ya va a estar disponible ahí la presentación dentro de estos días la pueden volver a revisar si hay algo que quedó en la duda o no o si algo se les olvida va a estar ahí en materia espero que haya sido una charla que les sirva ya que puedan implementarlo con sus hijos y que obviamente sigan manteniéndose con sus familias sanos saludables y que tengamos siempre un buen ánimo para continuar en este periodo de pandemia mucho gusto nos veremos en otra ocasión chao chao chao